Primero, la derivada, esta yo ya sé cómo es, os voy a decir cómo es antes de hacerla, ¿vale? Esto es una hipérbola, y ya sabéis que tiene una asíptota vertical en 1, en menos 2, y en 1 la horizontal en 1. Y tiene que ser o así o así, ¿cómo lo sé? Pues yo no pienso mucho, digo voy a calcularlo en 0, por ejemplo, y en 1 la menos 1 medio, o sea que pasa por aquí. Entonces tiene que ser así. Pues va a ser siempre creciente, ¿lo oye o no? Sí. Ahora lo voy a demostrar. Que siente todo R menos 2, ¿no? No, 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 creciente. No, menos 2, ¿no? 1. El punto menos 2 no es que siente ni nada. Derivo. ¿Por qué no está definido? El punto de subdominio se dice, derivo. Más 5. Ahora, derivada de esto 1, por esto sin derivar. Menos, esto sin derivar, por la derivada de esto que es 1. Cuidado con los 5. Partido esto al cuadrado del denominador, me da razón 5, ¿vale? Primero. x más 2, menos x, más 1. Hallamos un rectificio. El denominador, ¿por qué no da razón 5? Pero eso es 3 igual a aquí. Pero las 3 partidas son los valores del número 2. Porque esto siempre va a ser positivo. Esto es positivo, por tanto, siempre positivo, siempre creciente. Me acabo. ¿Eso es lo que te costaba a ti? Te equivoco. El mínimo está en la derivada. En la derivada, arriba. Sí, 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 sí. Ya, eso es algo que había dado. Bueno, la voy a escucharse otra vez en el examen. Al menos, pero le termina su tema 3. Otra. Dios mío. Dios mío.